¡Suscríbete! Para lo que es este propósito de educación financiera Siempre tienes algo para contar Lo siempre he dicho de Alexandra Siempre tiene algo nuevo en lo que ella está Háblanos un poco de esta revista Tu primera portada Esta es, bueno, esta es nuestra segunda portada Segunda portada Esta es la primera en Estados Unidos La primera fue en Europa Esta es en Estados Unidos Pues mira, contenta de esta oportunidad Con el magazine GPL Pues realmente es importante Pues no solamente como imagen Pero también como aprovechar ese propósito Esa influencia que Dios nos ha dado Para poder llevar esa bendición financiera A todos los rincones del mundo Realmente ha sido un camino Y un propósito de vida muy lindo Poder impactar la vida de más de 5 mil mujeres Alrededor del mundo Muchas familias Educándolas financieramente Para que puedan crear ahorros Para que puedan tomar el control de su dinero Y lograr sus metas financieras Pues ha sido, ¿no? Muy gratificante Y vas a tener nuevamente un lanzamiento Cuéntanos acerca de ese lanzamiento Me encantó cuando me lo dijiste Porque es cierto Siempre soy muy creativa Y eso es parte de los dones y talentos Que Dios me dio Poder poner esa creatividad Trabajar y crear cosas maravillosas Ahora venimos con un lanzamiento De un reto explosivo Se llama la semana de los ingresos masivos Porque ahora vengo a enseñarle a la comunidad Cómo crear ingresos masivos Nos han hablado de ingresos pasivos Pero por qué no crear ingresos masivos Crear esas fuentes de ingreso Algo que yo les enseño a la comunidad Es diversificar y crear diversas fuentes de ingreso ¿Por qué? Porque no podemos depender de una sola fuente de ingreso El 2020 nos enseñó Que no podemos depender De un solo trabajo De un solo ingreso Porque cualquier cosa puede pasar Igualmente Igualmente Aparte de crear esa fuente de ingresos Y diversas fuentes ¿No? Es también Poder diversificar Y poner esos talentos Que Dios nos ha regalado Para monetizar Y ponerlos a trabajar Así que la semana Los ingresos masivos Ya viene Pronto ese lanzamiento Que es un reto gratuito De tres días Mira Un reto gratuito De tres días Síguela por las redes sociales Aprovechemos ahora Para que Todo aquel que quiera hacer Este reto de tres días Se pueda seguir Y lo pueda hacer Así es Puedes visitar Semanadelosingresosmasivos.com Y ahí te registras gratuitamente Voy a hacer una serie De webinars gratuitos Para enseñarte A cómo monetizar Cómo crear ahorros Cómo salir de deudas Rápidamente Y salir de la esclavitud De las deudas Para poder lograr Esa vida financiera Y abundante Que Dios quiere Para cada uno de nosotros También tú estás ahora Como vocera de Fanny May Cuéntame un poco Acerca de eso Porque vi que te compraste Tu segunda casa Así es Parte de lo que les voy a enseñar En el tercer día De la semana Los ingresos motivos Es invertir ¿Por qué? Porque como latinos O latinas Pensamos que invertir O convertir A mujeres inversionistas Es como imposible O es cuestión de hombres O cuestión de millonarios Y no es así Mira, yo he podido lograrlo Y he podido invertir Hacer inversiones grandes Solamente con Primero transformando Mi mentalidad Hacia la abundancia Y pensar que sí soy capaz Y que sí lo puedo hacer Teniendo planes de acción Hay cosas que no se logran De un día para otro Pero se logran Con organización Y con planes de acción Así que eso es parte De lo que les vamos a enseñar A ustedes En el tercer día Cómo invertir Y cómo invertir No importa el capital Que tengas Así que es muy importante Tener esas metas claras Para poderlo lograr Ay, pues muchísimas gracias Alexandra Por haber estado con nosotros Por habernos dado Pues toda esa información Síganla en sus redes sociales En Facebook En Instagram Que ya le va a enseñar Muchísimas cosas importantes Para su vida Y su Todo lo que tenga que ver Con sus finanzas Sus ahorros En este tiempo Post pandemia Gracias Alexandra Muchas gracias a ti Por la oportunidad Y recuerden que De las crisis Nacen las nuevas oportunidades Así que hay que aprovechar Esos momentos Amén Gracias Seguimos en sintonía Con OEM Gracias 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 por ver el video.